¿No te puedes dar por vencida sin nada más? Yo nada más estoy siendo realista, Daniela. No quiero vivir de la compasión de los demás. No quiero. Bueno, pero pienso que tal vez puedes vivir de esperanza. Yo quiero vivir de esperanzas. Prefiero soñar con la vida que pude haber tenido a tu lado. Prefiero soñar contigo. Con una casa grande. Viviendo juntos con los gemelos. Prefiero soñar que siempre estuvimos juntos. Es un sueño imposible. Imposible para mi, Daniela. Luceno, ¿cómo estás? Me dijeron que te habías caído. ¿Estás bien? Bien. Bien, bien, bien. Estoy bien. Lo que pasa es que... No sé. Usted no me acostumbra a mi nueva condición. Eso es todo. Perdón. Todo esto es mi culpa. Te prometí que no te voy a dejar sola. Fue lo primero que hice. Perdóname. No, 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 no te preocupes. Daniela, ¿te puedo pedir un favor? Sí, claro. Pero me prometes que no lo vas a cumplir. Sí, ¿qué quieres que hagas? Quiero que te vayas. Quiero que te vayas y me dejes solo. Y que no regreses. Quiero que te vayas. Que te vayas de aquí y me dejes solo. Quiero... Quiero estar solo. No te quiero ver. Luceno, por supuesto que no te voy a dejar solo. ¿Cómo crees? Además, yo estoy en deuda contigo. No, 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 no tienes ninguna deuda. Yo te... Te quito cualquier responsabilidad o cualquier compromiso que puedas tener conmigo. No podría ni siquiera soportar la idea de que... De que estuvieras demarrada a mí solamente porque... Porque soy un paralítico. Luceno, no lo digas. ¡Vete de aquí! Lárgate. ¡Lárgate! ¡No te quiero ver! No quiero verte. ¿Estás bien? Imagino que estás así por el océano. ¿Cómo está? Luceno, está muy mal. Mira, vamos a la cafetería y nos tomamos algo. Además, tenemos una plática pendiente. No sé tú por qué vamos a hablar de ti. De mí. De lo fácil que me olvidaste. De tu relación con Adriana. De tus mentiras. Mientras Luciano necesita mi ayuda, ¿eh? ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Daniela. ¡Ya basta, Santiago! Luciano está en esa cama sin moverse. Sin esperanzas de volver a caminar por mi culpa. Arriesgó su vida para salvarme. No me pides que le abandoné. Daniela. Daniela. Solo te pido que te cargues. No estoy pidiendo que abandones a Luciano. Entonces, vete. Déjame solas con él. Me voy a quedar a su lado como él hizo cuando ya estaba ciega. Me voy a quedar a su lado para siempre. Tienes que dejar en paz a Santa. La amo. Amas. Vamos a ver. La amas. Si de verdad la amas, ¿por qué no la dejas ir y sigues con tu vida? Deja que yo me encargue de cuidarla hasta que esto se calme. Demuéstrame que puede ser útil, hombre. Encárgate de la empresa y yo voy a resolver tus problemas. No, papá. Eso no es justo. Obedéceme, por favor. Te lo suplico. Por cierto, ¿sabes qué? Santa me dijo algo muy interesante. ¿Cómo qué? Algo con mucho sentido. Lo único que te puedo decir es que... que llegó el momento de terminar con Santiago. Papá, pero... pero Santiago es tu hijo. Mi hijo. Mi hijo eres tú. Del otro, pregúntale a tu madre. Con tu permiso, mi hijo. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Sí? Estoy dispuesta a ayudar a un gran amigo. Que por salvarte a ti y a mí, está ahí sin esperanza. No, Daniel, no hablo de eso. Siempre por alguna razón tú me rechazas. Ay, Santiago, no es eso. ¿Ah, no es eso? Entonces dime qué es, ¿ah? Dime. ¿Por qué no le das una oportunidad a nuestro amor, ah? Que ha sido tan fuerte. Que ha podido con tragedias, con distancias. Dime, Daniela. Santiago, por favor, trata de ponerte en mi lugar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que abandone a Luciano? ¿Eso quieres? No. Pero podemos buscar una solución, ¿no? La única solución es que lo ayude. Él lo hizo por mí y lo voy a hacer por él. Tú amas a Luciano, ¿verdad? Lo quiero mucho. Que si lo amas, te estoy preguntando, Daniela. Al único hombre que he amado es a ti, Santiago. Entonces, ¿por qué me echas a un lado? Solo te dije que no lo voy a dejar así. Quiere decir que nuestro amor pasa un tal vez otra vez. ¿Sí? Tal vez. Daniela, tal vez que cada día que pasa está más lejos, ¿no? Yo te quiero dar algo que no quiero que no vives nunca. Ok. Me gusta verte así, más animada. Gracias. Gracias por estar conmigo. ¿Se puede? Claro, pasa. ¿Cómo sigues? Adiós, güey. Te lo encargo un momento. Voy a hacer una llamada. Sí, no te preocupes. Yo me quedo con él. Bueno, papá. ¿Cómo estás? ¿Cómo están mis niños? Todo está bien. Bueno, se nos hizo un poquito tarde, pero te prometo que ya los voy a llevar a la escuela. Muchas gracias. ¿Cómo está Luciano? ¿Cómo está Luciano? Luciano es un muchacho joven, fuerte, y yo espero que se recupere totalmente. Esta es tu oportunidad, Adriana. Tienes que hacer todo lo posible para quedarte con Santiago. Tienes que hacer todo lo posible para quedarte con Santiago. Santiago no me ama, Luciano. Solamente está agradecido porque salve a Angelito. ¿Y te parece poco? Justamente a través de ese bebé te vas a quedar con el corazón de Santiago. Es una excelente fórmula. Santiago nunca me va a amar como a María. Daniela. Daniela. ¿Te estás dando por vencida o qué? Tienes que aprovechar este momento en que van a estar separados para seducirlo. ¿Te parece poco todo lo que he intentado? Pues tienes que esforzarte más. Adriana, ¿qué pasa? ¿Ya no lo quieres o qué? Lo adoro. Pues entonces haces todo lo que sea posible. Cualquier cosa, incluso embarazarte si es necesario. Yo ya no voy a poder ayudarte, Adriana. ¿Entiendes? Bueno. Déjate mucho y sabes que puedes contar conmigo para lo que sea. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a Luciano y Santiago, sí, yo vivo. Bueno. Chao, Daniela. Me voy porque Santiago y Ángel me están esperando en la casa. Muchas gracias por haber venido. No, no te preocupes. Qué linda chava, ¿no? Hace de todo con tal de cuidar a ese bebé y a Santiago. Sí, qué linda. Daniela. Por favor, perdóname por haberte corrido hace rato al cuarto. No te preocupes. Yo te entiendo. Cuando yo estaba así, de repente me ponía así, me enojaba mucho. Y mira, aquí estoy y te voy a cuidar, no te voy a dejar solo. Gracias, pero la verdad es que... es que no es excusa. Simplemente no debí haberlo hecho. ¿Me disculpas? Claro que sí. Y ya no te preocupes. ¿Te puedo pedir un favor? Claro. ¿Podrías buscar una casa de asistencia social o...?